Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal como dijimos al inicio vamos a hablar de una nueva actualización de MIUI y es que están desarrollando la MIUI 14.1 que solamente llegará a 5 dispositivos solamente 5 teléfonos van a tener esta nueva actualización exclusiva de Xiaomi y ahora te voy a explicar que teléfonos lo van a tener y porque solamente estos 5 teléfonos lo tendrían y que novedades va a tener también esta actualización y es que Xiaomi está desarrollando según vemos en esta imagen una nueva versión de MIUI la 14.1 si tú te das cuenta en tus teléfonos de Xiaomi con MIUI 14 no vas a encontrar ningún teléfono que sea 14.1 todas las actualizaciones de MIUI 14 son .0, .2, .3, .4, .6 pero todas con el 0 delante así que tendríamos 14.0, .2, .0, .4, .0, .6 pero no tendremos 14.1 y es que esta nueva actualización va a llegar solamente a 5 teléfonos y te voy a mencionar ahora que teléfonos tendrán esta actualización y es que tenemos los 3 Xiaomi 13 el Xiaomi 13, el Xiaomi 13 Pro y el Xiaomi 13 Ultra luego tenemos 2 más en la serie Redmi K y tendríamos al Redmi K60 y al Redmi K60 Pro y eso sumaría en los 5 únicos teléfonos que tendrán MIUI 14.1 así es chicos si tú tienes otro teléfono que no esté mencionado dentro de estos 5 pues te quedará sin MIUI 14.1 y es que como ustedes recuerdan en las noticias pasadas estuvimos hablando de que no habrá MIUI 14.5 sino que tendríamos de frente MIUI 15 y es que ahora ha salido que va a haber MIUI 14.1 solamente para estos 5 teléfonos y van a venir con estas novedades y es que MIUI 14.1 va a traer la novedad de poder actualizarse a Android 14 al parecer van a ser solamente estos 5 teléfonos con MIUI 14 que van a tener Android 14 luego si quieres tener Android 14 vas a tener que actualizar a la versión de MIUI 15 sin embargo estos 5 teléfonos exclusivos de Xiaomi van a tener Android 14 con MIUI 14.1 y todas las novedades de Android 14 van a ser compatibles solamente con estos teléfonos luego los demás dispositivos de Xiaomi como son los que tenemos nosotros de la serie Redmi Note Redmi o incluso los Xiaomi Lite como tengo por aquí vamos a tener que esperar a MIUI 15 para poder actualizar a Android 14 así que si quieres tener Android 14 espera a MIUI 15 pero si tienes algún teléfono de la serie Redmi K60 o Xiaomi 13 pues vas a poder tener Android 14 con MIUI 14.1 y si te gustó esta noticia no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chau chau